Bebes, hoy es el último concierto de Karol G de Estadios, hoy le toca a Boston, ustedes saben que hay ciertos rumores, yo no sé si este sea ya su último concierto de Estadios, pero están diciendo miles de cosas que va a pasar en diciembre en Medellín, que ya va a ser un concierto, que no, que va a ser gratuito, que va a ser varios días, que va a ser un festival, baby, se está comentando muchas cosas, Karol G no ha dicho nada al respecto, excepto el alcalde de Medellín que dijo, ustedes saben que se le chispoteó que Karol G iba a hacer conciertos, pero aún no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar, tengo que decir que me da como sentimiento, no sé, cada vez que se acaba así como un tour de Karol G, porque uno dice, ajá, y ahora que viene, qué es lo que va a ser, ya no la vamos a ver en los escenarios por un tiempo, que obviamente es lo más que nos gusta ver, cada espectáculo, cada show, cada artista que llega, que lleva, en fin, miles de cosas, pero Karol G obviamente no descansa, bebés, y ya publicó, ya adelantó que viene una nueva canción, o sea, ya está trabajando, está terminando una canción, que muchos estamos comentando por ahí, que es Verano Rosa con Faith, o puede ser otra canción, ustedes saben que Karol G siempre uno espera una vaina, mi amor, y de momento te sale con otra, o sea, nosotros estamos esperando, no, que va a salir la canción con Faith, y cuando viene a ver es otra, así que nada, de todos modos, sé que la va a romper, que va a estar buenísima la canción, ya la estoy esperando, ya quiero escucharla. Ustedes saben que Karol G en una entrevista dijo que iba a descansar, que quiere ser mamá, que miles de cosas, pero baby, yo no la veo descansando, o sea, yo no la veo, porque ella no para, bebés, no para, así que falta todavía, ¿qué? Dios mío, faltan tres meses para que se acabe este año, y yo me muero por saber cuáles son las sorpresas, qué es lo que viene, qué va a pasar, y obviamente los premios que vienen próximos, que al parecer Karol G sí va a asistir. Y aunque no la veamos en esta gira de estadios, obviamente vamos a estar viendo a Karol G, porque ella ha dicho muchísimas veces en su Telegram, bebés, que vienen muchas cosas que poco a poco nos vamos a ir dando cuenta, y las vamos a ir viendo, obvio, así que nada, en espera, a ver qué pasa luego. Este video es un video resumen, en donde les resumo varias cositas, baby, varias noticias que he visto, resulta que a Shakira nuevamente Hacienda de España, ya ustedes saben, la meten en problemas, que, bueno, no la meten en problemas, porque yo no sé si exactamente, de verdad, ella no reportó esas ganancias, el detalle es que le están achacando otros como 6 millones más, babies, el gobierno de España, así que, de verdad, esto es una cosa que no se sabe qué es lo que va a pasar, anteriormente, la que tenía de 3 millones, supuestamente ella pagó y todo eso, no tengo mucha información sobre esta nueva, este nuevo problema que tiene, pero supuestamente, babies, esto fueron unas ganancias que ella obtuvo fuera de España, pero como ella vivía en España, tenía que pagar, obviamente, esos impuestos. Yo solo sé que Shakira no es la que maneja todos sus millones, obviamente hay mucha gente, contables y todas esas personas que están detrás de un artista, manejando todas estas grandes sumas de dinero, las que se encargan de pagarle aquí, esto y lo otro, los contables, mi amor, los que te llevan tu cuenta, así que, esto no se sabe qué es lo que va a pasar, yo lo que sí sé es que Shakira está brillando, mi amor, y cuando tú estás brillando, hay mucha gente que te quiere apagar. Bad Bunny, el conejo malo, últimamente, a mí, de verdad, babies, desde que salió Bad Bunny, sí, siempre me ha gustado y tal, lo veía antes como un chico bastante humilde, no sé, sé siempre que todos estos artistas ayudan a personas, tienen fundaciones, todas esas cosas, pero últimamente he visto a Bad Bunny, desde que pasó de la chica del teléfono, cambió como hacia él, no sé, y no lo veo como últimamente tan humilde, se le ve por cómo habla en las entrevistas, todo eso, y la verdad es que yo admiro a un artista, no tan solo por su música, sino por lo humilde que sea ese artista, o sea, babies, por eso es que yo soy súper fan de Karol G, porque a pesar de que Karol G tenga los millones que tenga, tiene los pies sobre la tierra y sabe que toda su fama es gracias, obviamente, gracias a su esfuerzo. Obviamente, gracias a su esfuerzo, pero también los artistas tienen que tener claro por siempre que quienes los sustentan, quienes los mantienen, quienes los hacen millonarios, quienes ven sus cosas, somos nosotros los fanáticos, así que yo pienso que cada artista tiene que mantener los pies sobre la tierra y estar claro de eso si quiere llegar, porque yo he visto mucha gente allá arriba y de momento bajan. La relación de Rosalía y Raúl Alejandro ha quedado así, no están, no se sabe, no sé qué, no sé yo, pero Rosalía luego de varios tiempos, bueno, de varios meses, dos meses creo, ya salió y está rompiendo mi amor en el fashion show, en el fashion week, y estuvo con Kylie Jenner, que yo digo, están sus mujeres, o sea, aunque sean operadas, lo que sea, de verdad, esas mujeres son espectaculares y cada vez que hacen, pues, estas cosas de moda, babies, yo creo que ellas son como las que siempre resaltan y siempre atinan, porque Kylie Jenner, de verdad, con este traje rojo se veía espectacular y las gafas de ella, esa gigante que le quedan bellas, de verdad, me encantó. El traje de Rosalía me parece bastante sencillo, pero de todos modos se ve bastante bien y yo pienso que cada atuendo va con tu personalidad, si nos fijamos en Kylie Jenner, ustedes saben que Kylie Jenner, ella es un poquito más extravagante, la hemos visto obviamente con su ropa y eso, y Rosalía siempre ha sido más relajada en esa parte, así que yo pienso que cada atuendo le queda bien, depende de la personalidad de la persona. Y bueno, mis bebés, pues esto sería todo este pequeño resumen de todas las cosas que están pasando, mando muchos besitos, gracias siempre por verme, baby, recuerden seguir todas mis redes sociales, abajo les dejo mi página de belleza y nada, chao.